Las acciones de la petrolera estatal brasileña Petrobras cayeron este viernes por encima del 15% después de que el presidente de la empresa, Pedro Parente, presentara su dimisión como consecuencia de la intervención del Ejecutivo brasileño para frenar la escalada de precios que provocó una severa huelga de camioneros. El 21 de mayo, decenas de miles de camioneros que mueven cerca del 60% de las mercancías entraron en una severa huelga que provocó escasez de combustible en gasolineras, piezas en montadoras y productos frescos en mercados. Durante ocho días, la huelga fue casi total, con paros que pusieron en guardia al Ejecutivo del presidente Michel Temer, que tuvo que prometer una bajada del precio de diésel para contener a los camioneros, pero que acabó de facto con la política de precios regulados por el mercado que Parente impulsó en la estatal. Así, la empresa que está en el corazón del fraude millonario de licitaciones, coimas y corrupción revelado por la operación Lava Jato desde 2014, vuelve a la turbulencia, víctima de una volatilidad que, a poco más de cuatro meses para las elecciones presidenciales, tiene una solución compleja. Desde el 21 de mayo, cuando comenzó la huelga de camioneros cuyas consecuencias de desabastecimiento apenas comienzan a extenderse en Brasil, la empresa perdió 143 mil millones de reales, es decir, 38 mil millones de dólares. Con información de Heriberto Araujo, corresponsal en Brasil, Notimex.